No me voy viendo hasta al lado ya. ¿Cuántas? Como 13 me fueron. Vamos a medir potencia con el visitante. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Un carpachimbe. Sí, un carpachimbe. Cuatro más, viejarras. Y chupo el rillo. Ahí voy yo. Ajá. Este congrejo. Nada, no. Vamos a ver pesca y tour con amigos. Ay, un cuatro. ¿Por qué ha dado a surumbo? Lo agarró. Con el palo le pegó. Le tiré y nada. Le han pegado tres nudos. Él le pasó lo que le acaban las balas. Eso es todo ya. Nos llevó a Chiche para ahí. Sí, mira. No les tiro yo. En día le tiré a uno porque la vi grande. No, yo a varias le tiré. Congregito, playeros. Y los demás. Venían los ahí. No sé, ese que está abajo. Está grandecita ya, mira. Bueno, el canal D. ¿Qué está? Del amigo aquí. El Salvador Pesca y Aventura 503. Este hombre otro nivel de pesca. Allá adentro así como medio río andaba. Está hondo. Tres metros cincuenta abajo del agua. Cuatro metros. Cuatro metros aproximados. Esta está bonita. Sí. Este hombre otro nivel de pesca. Me pegó una espinada. Yo por eso vine a dejar el pescado. Como esta chula es muy grande aquí. No traba. No, yo ahí en una. Ah, yo en un alambre. Yo voy a trabar abajo. Yo en unas pinas ahí me traba. Para la sopa de mañana. La frita. Las que estaban hoy de ahí. Cuando estaban quitando las. El transmayo andaban así una. Es que ahí antes sí agarraban nosotros. El orillito. Sí, era agarrado esas. Un carpacín de ese porte. Solo, grandote. La lámpara. Ahí está, amigos. Vean. Otro nivel de pesca del amigo aquí. Tilapia y carpacín. Mira ese carpacín que agarró. Pero este está tiernito. Ya agarraba carpacín. Es de 25 libras. O sea que este es una cría. Y a la par de los que agarraron. Se acaba de nacer. Ahí saquió carpacín que así era. Ahí en esa poza. Hasta abajo los viajes de acá. No me. Sí, porque.